De Cartagena, Sabana de Torres, Bucaramanga y otras ciudades del país provienen algunos de los que ya no habitan en Barranca Bermeca, pero sí en el corazón de los que algún día fueron sus compañeros de clases, sus reuniones, les sirve para adelantar a Quenda y retroceder el tiempo en recuerdos y compartir anécdotas vividas en las aulas. Y nos hemos constituido en un grupo que estamos pendientes de nuestras vidas, que tenemos cinco años, estar reuniéndonos consecutivamente en distintas ciudades del país. Acabo de llegar a la ciudad y mis amigos me dijeron vamos a encontrarnos y la sorpresa es que estamos vivos y esa es la alegría que nos da a nosotros. Siente que el tiempo ha pasado muy rápido, sin embargo aseguran que las distancias no alejan el cariño con el que aún conservan la amistad del colegio. Precisamente de volvernos a ver, nos vimos en un encuentro en Medellín que pasamos increíblemente y entonces él avisó por WhatsApp, porque tenemos WhatsApp para estar pendiente de todo y nos ayudamos, damos consejo, nos reímos, lloramos y nos encontramos y entonces esa es la alegría que tenemos acá, de vernos que él viene de Cartagena pero no olvida su tierra y entonces vino, muchachos voy para Barranca, listo, bienvenido, voy con mi esposa, bienvenida. Verse es definitivamente para este grupo de hombres y mujeres su mejor terapia, luego de haberse graduado como bachilleres en el año 1972 del Colegio Diego Hernández de Gallego. Digamos que esté la seccional de Barranca Bermeja la que está reunida aquí porque hay en Bucaramanga, Medellín y en Bogotá, Cartagena, estamos repartidos en las diferentes ciudades del año 1972. El tiempo ha pasado pero a grandes pasos, pero contentos y felices de todavía contar con el 95% de los compañeros todavía que ingresados, muy poquitos los que han muerto. Más de cuatro décadas han transcurrido y desde entonces no paran de verse, su reencuentro fue en el Parque a la Vida.